¿Alguna vez has metido un limón en la nevera? Pero, espera, no hablo de los limones normales que guardas en la nevera. Con este truco deberías probar otra cosa. Y es que, en lugar de meter todo el limón en la nevera, solo necesitamos una parte de limón. Es decir, utilizas un limón para algo, lo exprimes, por ejemplo, y aún te queda la corteza. En ningún caso deberías tirarla a la basura. En vez de eso, coge la cáscara y guárdala en la nevera. Existen también otras posibilidades. Por ejemplo, en lugar de meter el bol en la nevera tal como lo ves aquí, también puedes prepararlo un poco antes. A mí me gusta cortar la cáscara en rodajas más pequeñas para este fin. Cuando hayas cortado varias rodajas de limón, puedes ponerlas en un cuenco pequeño. De este modo, también te aseguras de que no se ensucie de ningún modo. Luego, puedes poner este cuenco en tu frigorífico. Pero, ¿qué hace esto exactamente? La corteza de limón atrapa los malos olores que suelen propagarse en la nevera. De modo que puedes hacer que tu frigorífico huela mucho más agradable, porque los malos olores están ligados. Y el propio limón también difunde un agradable aroma en tu frigorífico. A propósito, ¿alguna vez has frotado una patata sobre tu coche? En el video que enlazo aquí, te muestro por qué deberías hacerlo.